Bienvenidos a una emisión más de El Croquetón. Hoy presentamos 14 formas en las que estás dañando a tu perro y quizás ni cuenta te habías dado. 14 formas en que dañas a tu perro y quizás ni cuenta te habías dado. Número 2. Dejarlo comer todo. Lo sé, siempre caemos rendidos a sus patas cuando nos ponen esa carita, pero darles nuestra comida o estarlos premiando a cada momento puede desencadenar en problemas de comportamiento, pues ellos aprenden rápidamente que en cuanto pidan debes darles algo de comer. Eventualmente dejan su propia comida para chantajearte y eso conlleva a un desorden alimenticio. Esto a su vez puede llevar a problemas de sobrepeso, alergias o inclusive alguna intoxicación por comer algún ingrediente que puede inclusive llegar a ser tóxico para ellos. Recuerda que su sistema digestivo trabaja totalmente diferente al nuestro y sus requerimientos alimenticios no son iguales a los nuestros. Para ello estoy en contacto el día de hoy con mi amiga la doctora Gabriela Ardura de Médica Zoo que nos va a ayudar rápidamente a entender por qué nuestros perros no pueden comer ciertas cosas y otros factores que existen alrededor de este tema. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación, este enlace que estamos teniendo. Oye Gaby, me han llegado un montón de preguntas, sobre todo alimentos prohibidos, me preguntan mucho sobre el chocolate, cuáles pueden ser los signos de intoxicación y un tema que me parece muy importante tocar que en muchos sitios de internet se invita a que se le inducca el vómito al perro si es que estamos, si sospechamos de que se intoxicó. Entonces, ¿qué te parece si vamos rápidamente paso por paso y me puedes decir, englobar cuáles podrían ser algunos alimentos prohibidos o cuáles sean en sí las sustancias o qué contiene ciertos alimentos que lo hagan tóxico o prohibido para un perro? Claro, pero mira, aquí, como comentas, si hablábamos de todos los alimentos, nos llevaríamos mucho tiempo. En realidad los podemos englobar en grupos grandes que sean los alimentos que tienen mucho contenido de grasa, los alimentos que tienen picantes, los postres, los alimentos muy dulces, en este caso como el chocolate. El chocolate tiene una sustancia que se llama teobromina, que es un excitador muy fuerte a nivel circulatorio, a nivel del corazón y puede ocasionar insuficiencia renal e insuficiencia hepática. ¿Esto es algo similar como el café? Amigos, yo soy Arturo Cruz y les recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena, corran y vayan a adoptar.